Mi gente bonita, muy pero muy buenas tardes. Acá andamos por las calles de Las Vegas, aquí junto con el compadrazo, el tremendísimo ranchero. ¿Cómo ve compadre? ¿Qué le ha parecido Las Vegas hasta ahorita? No, compadre, chulada, viejo, una linda experiencia. Así que el que pueda y guste venir para Las Vegas, compadre, 100% recomendado. Acá andamos, mire, hay para la gente que conoce de los tacos El Gordo. Aquí andamos, mire, ahí cambiamos la camarita. Ahí está, los famosísimos tacos El Gordo de Las Vegas, mi gente. Mire compadre, yo pensé que estábamos más lejos, pero aquí estamos de a tiro, mire, aquí podemos venir a cenar al rato. Al cienazo, no, y la licor, ahí está. La licor, lo mejor, ahí está. Así de qué, por acá andamos dando el rol por las calles de Las Vegas. Miren, clima rico. Al día de hoy estamos a 11 de abril del 2023, un clima de 92 grados. Está algo calentito, pero está rico. Miren, ahí están los tacos El Gordo. Vamos a animar un poco la cámara. Los famosísimos tacos El Gordo de Las Vegas. Ahí está, mi gente. Ahí está la licor, que eso es lo que más nos importa, porque ahorita el clima está algo calentito, mi gente. Así es de qué. Por aquí andamos, miren, dando el rol. Están todos los turistas. Nosotros vamos a turistear también aquí un rato, a ver si no nos perdemos. Pero de eso se trata. Hay que conocer, hay que turistear. Venimos a pasear, no estarnos en el hotel. Así es de qué. Por aquí andamos nosotros. Nosotros vendemos de Kansas City, así es de qué. Para nosotros es una experiencia nueva, ya que es paisaje y todo muy diferente. Y aquí andamos a gusto, dando el rol. Ahí está, miren. Saluditos. Puro JGL. Ahí está, viejón. Saludos, saludos, mi gente. Anda la gente de Sinaloa, por acá presente también en Las Vegas. La gente de Honduras también, ahí el viejón. Y puro Zacatecas. Así es de qué. Acá andamos, miren, turisteando, dando el rol. Cambia la camarita. Y aquí andamos, aquí andamos, dando la vuelta. Más que yo no me vine preparado. Ando con mi atuendo de noche porque pensé que nomás iba a estar en el hotel. Y al último dijimos, no hombre, ¿qué vamos a hacer en el hotel? Vamos a darle para acá. ¿Qué vamos a hacer ahí en el hotel? Mejor nos vendemos acá a turistear un rato. Tocó que ir al RAS a comprar unos lentecitos porque ya nos andaba jodiendo el calor. Dice que acá andamos. Aquí andamos dando una vuelta. Dice que bus, acorreando. Y turisteando por las calles de Las Vegas. Ahí andamos. Voy a cambiar la cámara. Ahí está, miren, qué bonita vista. Un clima, un clima perfecto. Ahí está, seguimos ahí con los tacos El Gordo. Ahí está otra taquería, miren. Tacos al Pastor. Para la gente que es de aquí de Las Vegas, ha de conocer muy bien todo eso. Yo la verdad, solamente he probado una vez tacos El Gordo. Me gustó, la verdad, muy rico. Solamente que se llena mucho, se llena mucha gente. Hay que estar preparado para todo, todo el despapalle que se junta. Pero aquí andamos, miren. Ahí estamos, mi gente. Por acá dando el rol. Miren, qué bonitas vistas. Ahí está, el Conrad de Las Vegas. Ahí estamos. A gusto, mi gente. Ahí están Supercar también para tomarse la fotito. Ahí están los turistas tomándose la foto. Ahí están, miren. Ahí está, así es de que... Por acá andamos, mi gente. Mi gente bonita, un videíto corto por ahí. Les recuerdo que se suscriban, se suscriban al canal. Vamos a apenas, apenas estamos comenzando. Estamos comenzando aquí con los videítos. Así es de que, si eres nuevo y si lo ves por primera vez, por favor, suscríbete. Y activa la campanita. Y si quieres, comparte. Para que todos lo vean y todos disfruten de las bonitas calles acá por Las Vegas. Así es de que ahí estamos, mi gente bonita. Se despide su amigo Álvaro Vialpando. Allá estamos, a la orden. Aparece.